El Atlético de Madrid buscará continuar con su racha positiva, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, ante el Málaga el próximo sábado en el Calderón. Los atléticos tratarán de auparse al quinto puesto en el que está el Sevilla con los mismos puntos que los rojiblancos. Además, a ocho puntos está el acceso a Liga de Campeones, que ocupa el Villarreal, aunque solo quedan 12 puntos por disputarse. Quique Sánchez Flores reconoció hoy en rueda de prensa el buen momento que atraviesa el equipo atlético. Estamos en una situación que es relativamente amable para el Atlético de Madrid. Estamos jugando bien, estamos ganando partidos y estamos con buenas sensaciones y en Europa, y con un título ya ganado, vamos a acabar la temporada y vamos a hacer todo tipo de valoraciones y con normalidad analizar lo que ha sido la temporada. Sin embargo, el preparador del equipo madrileño quiso recordar que el Málaga también se encuentra en un buen momento, pese a que esté luchando por la permanencia. Nosotros estamos bien, pero es cierto que el Málaga es de los mejores equipos también de la segunda vuelta, por lo tanto entiendo que será un partido complicado, ante un rival que es mucho más equipo de lo que demostró en la primera parte de la Liga. Por lo tanto, habrá que tener precaución y hacer las cosas bien si queremos ganar el partido. En el entrenamiento, Diego Costa ya está recuperado del esguince de tobillo y podrá ser titular junto al Kun Agüero, que intentará continuar con su racha goleadora. Diego Forlán, previsiblemente, será suplente frente al Málaga.